Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la proclamación y meditación del Evangelio de hoy. Hoy día, viernes 19 de agosto, viernes también de la vigésima semana de este tiempo ordinario. Hoy escuchamos el Evangelio tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Interrogan a Jesús sobre el primer o el gran mandamiento. Pidamos al Señor al Espíritu Santo, sin antes, no se olviden de dejarnos un like, de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para las notificaciones. Es importante la interacción, lo decimos siempre. Bien, pidamos al Señor entonces entrar en su voluntad, entrar en lo que Él nos quiere decir hoy. Pidamos al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los fariseos, al enterarse de que Jesús había tapado la boca a los saluceos, se reunieron en grupo. Entonces, uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, pende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es este. Amarás al Señor tu Dios. Tiene una introducción que muchas veces la dejamos de lado. Escuche Israel. El Señor es uno. El Señor es tu Dios. El Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios. Es importante esto porque quien no recibe esta invitación a la escucha, convierte el mandamiento en una ley. Como los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Pues los fariseos son hombres religiosos que, a diferencia de los saduceos, como dice el Evangelio de hoy, creen en la resurrección, pero han hecho de los mandamientos de Dios un peso. De hecho, no tienen solamente los diez mandamientos que nosotros conocemos. Y los cuales, recuérdense, vamos a ver uno por uno en Fidei Depositum. La próxima temporada de Fidei Depositum tratará sobre los diez mandamientos. Cierro paréntesis, ¿ok? Y la gran diferencia con los saduceos, aquellos que el Señor ha tapado la boca, como dice el Evangelio, es la resurrección. El problema de los fariseos, decía, es que no viven solamente de los diez mandamientos, sino que tienen muchísimos preceptos y prohibiciones. Son 613, digamos así, leyes, preceptos. Entonces, los fariseos son aquellos que viven un poco bajo la ley, bajo su esfuerzo, perdiendo de vista el segundo mandamiento. Es por eso que vemos aquí, primero que nada, la envidia de los fariseos y también un poco perversa la actitud. Y que esto también nos puede pasar a nosotros. O sea, los fariseos, al ver que Jesús había tapado la boca a los saduceos, a sus enemigos, a sus contrarios, de los cuales, por ejemplo, decía antes, no creen en la resurrección. Entonces, los fariseos intentan poner a Jesús de su parte. Intentan seducir a Jesús. Jesús, obviamente, siempre conoce lo que está en nuestro corazón. Conoce lo que está en nuestro corazón, porque es así. Él nos ha creado. Dios nos ha creado. En Cristo nos ha redimido. Él ha perdonado nuestros pecados. Fíjense que cuando se habla en el Evangelio de que ellos se reunieron en grupo y uno de ellos se acercó para ponerlo a la prueba, siempre, cada vez, cada vez que escuchamos esta expresión, estamos hablando del mismo verbo en griego que usa el Evangelio para hablar de las tentaciones. O sea, el demonio en el desierto, sabemos al inicio del Evangelio de las tres tentaciones, aquellas famosas, usa el mismo verbo para ponerlo a la prueba. Verdaderamente se debería decir para tentarlo. Entonces es una actitud demoníaca, la de este fariseo, porque no le interesa la fe, no le interesa la verdad, no le interesa conocer a Cristo y dejarse amar de Dios a través de él, sino que es para tentarlo, es para ver de qué parte está, si está de la parte de los fariseos o de la parte de los saduceos. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde lo tenemos que ubicar? También nos puede pasar en nuestra vida que no sabemos dónde poner a Jesús. ¿Lo ponemos solamente en los momentos difíciles o también lo tenemos que poner en los momentos felices? ¿Lo tenemos que poner en las situaciones de precariedad o lo tenemos que poner cuando estamos bien y en la abundancia? ¿Dónde ponemos a Jesús? ¿Dónde queremos que Él esté en nuestra vida? Esto es algo que nos puede pasar. ¿De qué parte está Jesús? ¿O de la parte de mi enemigo o de mi parte? ¿Quién reza más, mi enemigo o yo? ¿Aquellos por los cuales yo guardo rencor o yo? ¿Permito yo que también aquellos que, no sé, aquellos que no perdono, aquellos que tengo rencores, que ellos también sean religiosos, que ellos también invoquen a Dios, que ellos también recen? ¿Lo permito? ¿Lo acepto? No está muy lejana la actitud de los fariseos de la nuestra muchas veces. Por eso, pidamos al Señor un corazón sincero, un corazón auténtico. Miren que el Señor responde a esta pregunta, que es una tentación para ver si Jesús verdaderamente conocía la ley. Recuerden que quien le pregunta es un doctor de la ley, es un escriba, que son los intérpretes de la ley. Y le pregunta a Jesús esto, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús le responde, no solo el mayor. Dice, este es el mayor y el primero. Lo pone en orden, lo llama al orden a los fariseos. ¿Y cuál es este mayor y primer mandamiento? Pues es justamente la promesa que Dios hace al hombre. La promesa que Dios hace a su pueblo. Esto es una promesa. Porque Dios conoce nuestro corazón y quiere hacer un camino con nosotros. Por eso es en futuro que habla Dios en el Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios. Amarás. Porque Él conoce tu corazón. Por eso lo amarás. Te invita a caminar con Él. A dejarte ayudar por Él. A experimentar con Él en tu vida la grandeza de su amor, su fidelidad. Amarás al Señor tu Dios. Y este amarás no es otra cosa que el dejarte amar. Te dejarás amar. Experimentarás el amor. Conocerás el amor verdadero. Y solamente así podrás amar. Y es por eso que Jesucristo no le responde en realidad a este fariseo perverso. No. Le deja claro que no vale para nada amar a Dios y no amar al prójimo. Por eso hace de los dos mandamientos uno solo. El problema de los fariseos era este. Que amaban mucho, decían mucho amar a Dios. Pero maltrataban al prójimo. Despreciaban al prójimo. Condenaban al prójimo con sus leyes. Y atentos porque esto nos puede pasar también a nosotros. Con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. Podemos también condenar a los demás. Excluir a los demás. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor el Espíritu Santo. Pidamos poder amarle. Amarnos a nosotros mismos, como dice el segundo mandamiento. Amándote a ti mismo, es decir, aceptando el amor que viene del Señor, reconociendo y amándote como eres, dejándote amar por el Señor así como eres. Pues solamente experimentando la misericordia y la fidelidad del Señor es que podremos amar a los demás y así cumplir un solo mandamiento. Porque de esto pende toda la ley del amar a Dios y amar a los hermanos. Porque no existe el amor dividido. No existe un tipo de amor para amar a Dios. Y quien solo ama a Dios es un fanático. Y el amor a los hermanos, el amor al prójimo. Quien ama al prójimo y no ama a Dios solamente es filantropía. Es solamente amar. Y muchas veces este querer amar simplemente a la humanidad, al medio ambiente, sin amar a Dios, pues todo eso tiene como base el dinero. Así que no nos engañemos, no nos engañemos y pidamos al Señor un corazón auténtico y poder acoger en nuestra vida esta promesa. Amar al Señor. No desanimarnos frente a nuestra imposibilidad. Porque lo más importante es que tú te sientas amado. Porque quien se siente amado se ama a sí mismo y ama a los demás. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden de suscribirse a nuestro canal, de dejarnos un like, de suscribirte y activar la campanita. Esto es muy importante. También comparte el link de esta publicación con todos tus contactos, con todos tus amigos, con personas que tú sabes que necesitan de una palabra. Esto es muy importante porque estamos aquí para evangelizar. También te invito a dejar aquí abajo tus oraciones en los comentarios. Importante es la interacción. Deja allí tus oraciones, deja allí tus saludos, deja allí todo lo que tú desees. Y también no te olvides del like. Queridos hermanos y hermanas, les invito a rezar junto a nosotros. Los dejaré aquí la oración a la Virgen María, tres Ave María y un Gloria que nos ayudan durante el día a no perder de vista el amor del Señor. Que tengan todos una feliz jornada.